Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el tema de probabilidad. Te vas a dar cuenta que es solamente contar y escribir una fracción. El resto lo vamos a profundizar más adelante. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Cuando hablamos de probabilidad es qué tan seguro estás tú de que algo pase. Entonces, si hablamos de una especie de escala, imagínate que yo coloco acá una escala, ¿ok? Y aquí coloco una especie de perilla que va a ir moviéndose sobre lo que sería lo seguro que suceda y lo imposible. Lo imposible vamos a colocarlo del lado izquierdo. Esto que va a estar, mientras más a la izquierda esté, más imposible sería. Y mientras más a la derecha esté, es la frase célebre que tú dices que estás 100% seguro de que algo pase. Entonces, acá sería lo que para nosotros vamos a representar como la seguridad máxima. Entonces, la probabilidad a nivel matemático va desde lo imposible hasta la máxima seguridad. Y para nosotros va a ser desde el 0% hasta el 100%. No tiene sentido decir que hay una probabilidad de 150% de 200% cuando ya es una escala que va de 0 a 100. Y para nosotros esto sería lo que se conoce como la probabilidad de que algo pase. Ahora, ¿cómo se representa? Es solamente contar y escribir una fracción. La probabilidad de que algo suceda, básicamente, vamos a ponerle aquí probabilidad de que algo suceda, es contar. Se dicen los libros y en cualquier lado casos favorables y casos totales. Pero en el fondo, tú vas a contar todo lo que puede llegar a pasar. ¿Qué es todo lo que puede suceder? Entonces, esa cantidad la vas a escribir en el denominador. Y de todo lo que puede llegar a suceder, ¿cuántas te favorecen a ti? ¿Cuántas te permiten tener a ti lo que tú buscas? Por ejemplo, si yo lanzo dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 7? Bueno, ¿cuántas situaciones en total tienes tú? Y de esas situaciones en total, ¿cuántas te favorecen? ¿Cuántas te dan a ti un 7? Y es contar, representarlo en fracción y luego con aritmética. Aritmética, en los videos de aritmética te invito a que le eches un vistazo a la parte de porcentaje, cómo se transforma un porcentaje a fracción de una manera directa. Entonces, acá vamos a llamarlo cantidad total de situaciones, ¿ok? Situaciones y arriba vamos a colocar, esto no es una etiqueta ni un hashtag, ¿oíste? Esto es cantidad, número. Entonces, sería cantidad de casos que te favorecen, los favorables. Y para nosotros es solamente una división de cantidades. Por ejemplo, cuando tú quieras saber cuál es la cantidad de resultados que tiene un dado. Un dado tiene seis resultados posibles. La probabilidad de que yo lance un dado y que salga un número par. Bueno, de los seis resultados posibles, ¿cuántos números pares tienes tú? Bueno, tengo el 2, el 4 y el 6. Tengo tres resultados que me favorecen. Por lo tanto, de seis resultados totales, tres te favorecen a ti. Muchachos, la probabilidad es solamente eso. Es contar. Es establecer entonces cuál es la cantidad total de situaciones, cuál es la cantidad de casos favorables que tienes. Valores en decimales, representas como fracción y dependiendo del resultado que tengas tú expresado, si lo quieres en porcentaje, en fracción o en decimales, ya tú lo puedes ir representando. Entonces, cuando hablamos de valores en porcentajes, también lo puedes trabajar con los valores en fracciones o los valores en decimales. Mira que desde lo imposible a la seguridad máxima, si yo quisiera representarlo en la escala numérica normal, que no sea en porcentajes sino en decimales, 0 es 0, mientras que el 100%, por ser 100 sobre 100, en aritmética hablamos de porcentajes, esto sería 1. Entonces, mira que la probabilidad yo te la puedo representar desde el 0 hasta el 1. Y esos valores en decimales se pueden representar en fracciones. Por ejemplo, si yo te digo que acá tengo el 33,3%. Mira, si yo quisiera aquí, yo tengo la tercera parte de seguridad de que algo pase. Suponte que ese es el 33,3%. Esta cantidad de 33,3% de seguridad en la escala del 0 al 1, para nosotros simplemente es 0,33. Pero también podrías representarlo en fracción como un tercio. Tres formas diferentes de representar lo mismo. Eso sería en el caso de que yo te pidiera a ti calcular una probabilidad y que aquí te dé un tercio. Lo puedes llevar a decimal o a porcentaje dependiendo de tus necesidades. Más adelante vamos a profundizar probabilidades condicionales, probabilidad de eventos independientes, conteo, ya lo trabajamos previamente, que el conteo, combinación, permutación, variación, se utiliza aquí porque probabilidad, tú lo que quieres es contar para luego. Ya que contaste, es una división de cantidades. Ya de ahí en adelante es expresarlo de esta manera. ¿Quedó claro? Chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.